Algunas afectaciones emocionales que se dan en una persona que ha sido víctima de un robo son los siguientes. El miedo, sentir angustia a estar en casa y recordar el mal trago experimentado en el momento de asalto genera sentimientos de recelo y temor ante una repetición de lo sucedido. Pánico. Cualquier sonido o anomalía en la vivienda hace que salten todas las alarmas. Después de no contar con un sistema de seguridad o que éste haya sido superado por los asaltantes, el pánico se convierte en una reacción muy relacionada con el miedo contraído. Ansiedad. Malestar general y estrés continuado son otros efectos secundarios de un robo. Revivir el suceso, recordarlo en el lugar en el que ocurrió, provoca una alteración del pulso y temblores. Depresión. Dejar de tener ganas de hacer lo que antes era usual, perder la ilusión por cosas que antes motivaban y sumirse en una constante tristeza. Son otras de las sensaciones de cualquier víctima de robo en vivienda o comercios. Insomnio. Después de que los ladrones entren a una casa, se queda esa sensación de estar alerta ante cualquier ruido. Esto genera problemas para conciliar el sueño que repercuten en la vida diaria, tanto en forma de falta de energía como de un incremento de la irritabilidad.